Esto dijo Chucky sobre Megan, las comparaciones de Megan con Chucky no paran, sin embargo hace unos días Don Mancini, creador de Chucky, le dio la bienvenida a Megan diciendo que ya quiere verla en acción y que Chucky piensa lo mismo. Antes del estreno de la película, la cuenta oficial de Chucky publicó el trailer de Megan con Chucky diciendo todos tratan de ser yo, pero Megan no se quedó callada y le respondió a Chucky lo siguiente, ¿Sabes que eres la muñeca cuando todos hablan de ti? Don Mancini además dijo que no se opondría a un crossover entre Chucky y Megan, ¿les gustaría? Sígueme para más.